América va encaminando un buen ritmo de partidos con un estilo característico de Santiago Solari. Todos en la plantilla corren, todos dejan el máximo en cada encuentro, y eso los tiene peleando la parte más alta de la tabla. Richard Sánchez estuvo en la vieja y la ahora nueva era, antes con Guido Rodríguez y ahora, acompañado por Pedro Aquino, una mancuerna que cada vez se entiende mejor. La grandeza del club se ha ido recuperando, ya que según el mismo Sánchez, le hacía falta el cambio de técnico al club de Coapa. Yo creo que cada técnico también tiene su forma de jugar. Se hizo un cambio completo, una comunicación completa, entonces yo creo que eso nos ayudó bastante a volver a crecer. Como te digo, cada jugador también está rindiendo, está pasando por un gran momento, entonces eso en general se nota. Bueno, ahí escuchábamos a Richard Sánchez, mediocampista de la América, muchachos, que por cierto, junto con André Pierre Gignac, así como dato, ¿no?, ahí cultural, Charlie Chava, son los únicos dos jugadores que han tenido gol de tiro libre en este torneo. Richard Sánchez hizo apenas la jornada anterior. Así está América como visitante, Charlie. Me parece que lo ha hecho muy bien esta campaña y tiene mucho mérito el estratega argentino, que en realidad ha sido un elemento que a esta plantilla le ha cambiado la forma de jugar a como lo hacía con Miguel Herrera. Incluso no son tan vistosos, pero me parece que cierran muy bien los partidos y los ganan, que es lo más importante en la liga. Entonces a mí me parece que el día de mañana enfrentan a un Tigres en una versión, habrá, en la cual no son aquel rival que cerraba muy bien los torneos, porque eso teníamos como costumbre, ¿no? Y estamos ya en el cierre de torneo y a pesar de que vengan de ganar la Gallos, yo todavía no veo un Tigres que esté completamente listo para enfrentar la liguilla, tomando en cuenta también que mañana no estará el Chaca, ¿no?, que es uno de los elementos más importantes de esta escuadra. Veo en mejor posición para ganar el partido a la América. Sí, la verdad que sí, no estará, como ya lo dices, el Chaca, dueña sería la lateral derecha. Aldo Cruz, quien surgió de la América, después fue a Lobos Buab, luego a Tijuana, a Chava, sería el lateral izquierdo de Tigres. Pero aún con lo que dice Charlie Córdoba, yo no me confiaría si fuera americanista, ¿eh? Sí, no va a estar el Chaca, pero tampoco del otro lado va a estar Henry Martín, quien lamentablemente no pudo alcanzar al equipo después de esa aventura en Honduras. Ahí estamos viendo cómo le ha ido a Ricardo el Tuca Ferretti contra el equipo de Tigres, pero yo creo que va a afectar más la salida de Henry Martín. El hecho de que tu goleador, el que lo hizo bastante bien en el Clásico, ante el Guadalajara, va a pesar más que lo del Chaca Rodríguez. Y también tomar en cuenta cuánto puede pesar el que el 20% del aforo en el universitario esté apoyando. Recordar que uno de los escenarios que más se complica para los visitantes es el mismo Volcán, así es que ahí están esos dos factores. El regreso del público, la ausencia del Chaca, pero no sé si coincidan o puedan debatir si pesa más la ausencia del goleador Henry Martín para las Águilas de la América. Bueno, lo del universitario, rápido, te lo tumbamos, si quieres, mi querido Charlie, porque las últimas tres visitas del América al universitario han sido triunfos, ¿no? En la liga, me refiero. Entonces, ahí ya te tumbamos esa. Lo de Henry Martín puede ser, ¿no? Aunque Viñas viene de anotar en Honduras, puede tener cierta motivación. Vamos a ver qué decide Solaris. Si repite con Roger Martínez, Charlie, como lo hizo Antennecaxa, o va Viñas, ¿no? ¿Qué cuadro va a poner el América? Que, por cierto, lo decías, Chava. Llegó el jueves acá a Monterrey y ha estado entrenando en el barrial. Ahí observamos las imágenes de justo la salida del equipo del hotel de concentración rumbo al barrial. A la hora que entrenaron, unos 36, 37 grados. De hecho, cambiaron el entrenamiento de hora porque el jueves entrenaron, ayer entrenaron a las 5. Andaba pesado el calor. Y ya para este viernes lo hicieron un par de horas después. ¡Qué locura la temperatura! Aquí con 22 grados ya. Nos estamos quitando la ropa, Abraham. No, pues acá tenemos el aire acondicionado todo el día, imagínate. ¡Qué bárbaro! A mí me parece que el factor del clima no va a incidir en cuanto al partido. Lo que sí es bueno es que... Sí, te escucho, Abraham. No, no, no. Yo coincido contigo. Nada más es la cuestión de los entrenamientos. Ayer sí les... Ah, correcto, correcto. ...que les agarró calorón. Sí, que los tienen que cambiar de horario, ¿no? En torno a esta situación de poder trabajar de mejor forma. Y ya en la parte de lo que va a ser este duelo, también lo que mencionaba Chava, que iba a haber gente ya en el estadio, o va a haber gente en el estadio, el 20%, me parece. Pues en el clásico al América no le importó, ¿eh? Va a ganar la Chivas con todo y su gente. Incluso terminaron abucheando a varios de los jugadores del conjunto del rebaño. Plenamente me parece que esta situación de que haya o exista afición dentro del estadio no será una situación que ponga en entredicho el que el América se pueda presentar de buena forma en el estadio del Volcán. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!